Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. En videos pasados ya hablamos un poco de la sepsis, de cuál es su fisiopatología y qué es lo que sucedía. Les dejo el video en la parte de arriba para que lo puedan consultar. Pero ahora vamos a hablar de específicamente la sepsis neonatal. Vamos a mencionar las perlas clínicas acerca de esta patología que es relativamente frecuente y que a veces no sabemos cómo enfrentarla específicamente. Entonces, la sepsis neonatal, por supuesto, es un proceso infeccioso severo durante el período del nacimiento, o sea, un poquito después de que el bebé nació. Entonces, esta sepsis neonatal se puede clasificar de acuerdo al tiempo en el cual aparece de la vida de nuestro nuevo bebé. Y entonces podemos dividirla en sepsis precoz, cuando es de 0 a 7 días y tardía, cuando es de 8 a 90 días. Y entonces, este tiempo, la precoz versus la tardía, puede también dividirse en cuanto a su origen. Usualmente, la sepsis precoz se da justamente por transmisión vertical de la mamá al bebé y, por lo tanto, serán bacterias propias de la fauna microbiológica de la mamá. Y tenemos la tardía, que esta también puede ser bacterias que le da la mamá al bebé y solo se manifiesta un poco más tarde. Sin embargo, muchas veces también tenemos transmisión horizontal. O sea, cuando tenemos contacto con otras personas, por lo de la salud, el padre, los hermanos, etcétera. Pero también, de manera frecuente, se da en el medio nosocomial. O sea, bacterias que agarra el bebé cuando está en el medio hospitalario. Por lo tanto, vamos a ver más adelante que los bebés que están más tiempo en el hospital y tienen las defensas más bajas, tienen riesgos muy importantes de presentar esta sepsis tardía. Ahora, en el caso de esta sepsis nosocomial, o sea, la que es generada por bacterias específicas del hospital, tenemos que es mucho más frecuente en bebés prematuros, que tienen que estar en unidades neonatales por más días de lo que sería normal para un bebé sano. Y a esta sepsis nosocomial se considera precoz cuando es de las 0 a las 72 horas, o tardía cuando es más allá de las 72 horas de vida. La sepsis precoz últimamente ha ido en decremento, cada vez es menos frecuente, principalmente debido a toda la profilaxis que tenemos frente a la bacteria Streptococcus agalacti. Sin embargo, la sepsis tardía, por el otro lado, ha ido en aumento. Entonces, ahora tenemos más casos de esta sepsis tardía que recordaremos, puede tener la transmisión horizontal y la transmisión de incluso el hospital y proveedores de salud. En la primera, en la sepsis que es precoz, tenemos frecuentemente la neumonía, es decir, el B aspira a las bacterias, estas llegan a su pulmón y al llegar a su pulmón, es rápida la progresión, de manera que se convierte en una enfermedad multiorgánica y frecuentemente lleva a la muerte de ese recién nacido. Mientras que en la sepsis tardía es un poco más lenta, tiende más a la bacteremia y un poco más adelante a la meningitis, por lo que no es tan letal, no mata tanto a los bebés. Sin embargo, puede llevar una connotación muy importante de discapacidad y de alteraciones crónicas en estos pacientes y también tenemos una gran cantidad de secuelas. Ahora, ¿qué es lo que lleva a que nuestros bebés recién nacidos se infecten de este tipo de sepsis? Pues, de nuevo, tenemos la división en dos. En la sepsis precoz, el principal factor de riesgo, como la transmisión, es principalmente vertical, pues, por supuesto, es la colonización de la mamá por bacterias del grupo de streptococco, específicamente la galáctica, que es el más común. Tengo la rotura prematura de membranas o la rotura prolongada de membranas, lo cual genera que haya mucho tiempo para que las bacterias entren hacia el tejido en donde está el producto, el bebé. Tenemos la coriomioitis, que ya es una infección o del líquido amniótico o de las membranas que lo producen y lo contienen. Infección del tracto urinario por parte de la madre, que nunca fue atendido, y fiebre intraparto, porque, por supuesto, nos habla esto ya de bacteriemia y de inflamación generalizada en la mamá. Por el otro lado, para la tardía, ya vimos que el principal mecanismo de transmisión es la horizontal, y muchas veces viene de infección intrahospitalaria o nosocomial. Entonces, tenemos que los factores de riesgo son la colocación de vías centrales, por supuesto, en bebés prematuros y que necesitamos algún método invasivo para estar monitorizándolos o tratándolos. La intubación endotraqueal es otro factor de riesgo muy importante. La ventilación mecánica y el uso de algunos fármacos como ranitidina e inhibidores de bomba de protones, debido a que disminuir la acidez gástrica puede favorecer la aspiración de ciertas bacterias al no tener esta barrera inmunológica. De la misma manera, la prematuridad y la patología gastrointestinal también favorecen mucho la aparición de estas infecciones y que tengamos una sepsis tardía. Ahora, ¿quiénes son los principales responsables, los microorganismos que usualmente encontramos en estas patologías de sepsis neonatal? De nuevo, principalmente en la transmisión vertical, tenemos que son los que colonizan el tracto genitobrinario materno, principalmente el Streptococcus agalactia. Este Streptococcus, por supuesto, va a entrar a través de la vía transplacentaria o por vía ascendente. Además del Streptococcus agalactia, que de nuevo es el más frecuente, también tenemos otras bacterias frecuentes como la Escherichia coli, Haemophilus influenzae, la Listeria monocitogenes y los enterococos. Todos, si se fijan, son típicos y clásicos de infecciones de vías urinarias y también un poco del tracto vaginal. Esos son factores de riesgo bastante importantes. En la sepsis tardía volvemos a este entorno en el cual los niños tienen contacto con medios hospitalarios y tenemos gran positivos como el Staphylococcus epidermidis, el Staphylococcus aureus, el Streptococcus agalactia y entre los gran negativos la Escherichia coli otra vez, Serratia, Klebsiella, Enterobacter y Pseudomonas. Pueden notar que aquí al final mencionamos a muchas de las bacterias típicas de las infecciones nosocomiales. Entonces, por supuesto, también son responsables de esta sepsis neonatal tardía. Ahora, una vez que llegamos a los signos y síntomas, ya que el bebé tiene esta infección, llegamos a un mundo que es muy, muy amplio. A fin de cuentas, igual que sucedía con la sepsis, depende que tanto haya avanzado la infección, serán muchas de las manifestaciones que puede tener. Algunas se parecen mucho al proceso de sepsis, otras van a ser específicas de este periodo de neonato. Ahora, igual que sucedía con la sepsis, mientras nosotros contraemos la infección y va progresando, vamos a tener diversas manifestaciones dependiendo de los órganos más afectados y qué tanto haya avanzado esta patología inflamatoria generalizada. Entonces, tenemos que los principales síntomas y signos van a ser justamente dependientes del órgano que ya está implicado en esta patología. Usualmente, los primeros que se afecta, específicamente a la edad del neonato, vamos a tener que es el tracto respiratorio. En este podemos encontrar que son bebés que tienen taquipnea o apnea y pueden morir de esta apnea, dificultad respiratoria, hipoxemia y alteraciones en el CO2, especialmente que se acumula el CO2 en la sangre. En el sistema cardiovascular, también podemos encontrar alteraciones muy importantes, entre las que encontramos taquicardia, bradicardia, hipotensión, palidez e hipertensión pulmonar. Esta específica del periodo de neonato, en la sepsis no la encontramos tanto. Puedes encontrar alteraciones metabólicas como hipo o hiperglucemia, acidosis metabólica, aumento en la cantidad de ácido láctico e hiptericia. Estos bebés que se pueden amarillos debido al incremento de las bilirrubinas. También encontramos frecuentemente alteraciones neurológicas, que ya sabemos que las alteraciones neurológicas usualmente dan un mal pronóstico a estos pacientes con sepsis y sepsis neonatal. En estas alteraciones neurológicas encontramos que el bebé puede tener letargia, puede encontrar irritabilidad, hipotonía, una fontanela abombada, específicamente que traduce hipertensión endocraneal, muchas de las veces, convulsiones y focalización. Focalización específicamente siendo una parte muy específica del cerebro, la que está afectada y la que se refleja en la clínica. Esto nos traduce que el daño es muy, muy intenso en una parte muy particular. Finalmente podemos encontrar también cosas como fiebre o hipotermia, siendo importante la hipotermia como un factor que a lo mejor no estamos tan acostumbrados a ver en adultos, pero la hipotermia puede traducir en una de estas patologías en el periodo neonato. Y intolerancia a la vía oral. Bebés que no comen por alguna razón, muy irritables, debemos sospechar en esta sepsis neonatal. Es importante sospecharla porque al igual que sucede con la sepsis en adultos, el tratamiento oportuno es muy, muy importante. Es tan importante que usualmente cuando tenemos a un bebé que sospechamos que está desarrollando sepsis neonatal, no esperamos a la confirmación bacteriológica, sino que comenzamos con el tratamiento empírico, ya que esto le puede salvar la vida a este recién nacido. El uso de antibióticos antes de la confirmación, si es una sepsis neonatal, puede salvarle la vida a ese recién nacido. Es de los únicos casos en los cuales los antibióticos están indicados rápido y desde el inicio. Ahora, para diagnosticar a estos pacientes es, por supuesto, un reto. No tenemos estudios específicos que nos digan que el bebé tiene sepsis neonatal o tiene alguna otra alteración, como por ejemplo una cardiopatía congénita, que también puede tener manifestaciones similares. Sin embargo, tenemos algunos estudios que nos pueden orientar. El hemocultivo es muy importante también en esta población de neonatos, sin embargo, es mucho más difícil de conseguir un resultado positivo, por lo cual muchas veces los hemocultivos no salen como deberían salir y no confirman este tipo de infecciones. Además, no debemos retrasar el tratamiento simplemente esperando un resultado de laboratorio. Otros datos que nos pueden sugerir que el paciente tiene unas sepsis neonatal es, por supuesto, el incremento de ácido láctico, aunque es muy poco específico. Y entonces otros parámetros como la proteína C reactiva ultrasensible, cuando está elevada, nos puede traducir un proceso inflamatorio importante y nos hace sospechar de sepsis neonatal. También la procalcitonina no tan utilizada, pero un buen parámetro de infección es muchas veces sugerente bacteriana. Y en la biometría hemática podemos encontrar usualmente leucopenia o neutropenia, es decir, una cantidad baja de leucocitos o de neutrófilos, justamente porque se están consumiendo y no logramos reponerlos a una velocidad suficiente. Y usualmente esta neutropenia o leucopenia tiene una desviación a la izquierda, lo que sugiere justamente que formas inmaduras están saliendo a la sangre para combatir esta infección. En ocasiones podemos tener leucocitosis, sin embargo, no es un hallazgo tan común y esto nos puede confundir porque en el adulto la leucocitosis es lo que esperamos. Entonces los neonatos no siempre tienen leucocitosis y usualmente más bien tienen neutropenia o leucopenia. Ahora, ya que tenemos esta sospecha fuerte de que tiene sepsis neonatal este paciente, tomamos nuestras muestras para hacer un hemocultivo de dos sitios diferentes y los mandamos al laboratorio e inmediatamente empezamos con el tratamiento antibiótico. Lo que tenemos que hacer es determinar si la sepsis es precoz o es tardía, ya que tienen diferentes agentes causales y por lo tanto van a funcionar diferentes medicamentos antimicrobianos. Usualmente debemos asociar dos antibióticos y en ocasiones incluso tres antibióticos para tratar a todo este espectro. Al ser un primer enfoque empírico, tenemos que cubrir el mayor espectro posible para rescatar a este bebé. Entonces usualmente tenemos un antibiótico para gram negativos y positivos y en ocasiones incluso para cubrir a bacterias anaerobias, de nuevo dependiendo qué es lo que sospechemos. Ahora, además del espectro que queremos cubrir, o sea las bacterias que estamos tratando de detener y destruir, debemos también pensar la penetración que cada antibiótico tiene a diferentes tejidos. Por ejemplo, algunos betalactámicos pueden llegar al sistema nervioso central, mientras que otros no lo pueden hacer. De manera que tomamos todas estas cosas en consideración. En tercer lugar, debemos considerar si ese antibiótico es tóxico para este recién nacido, ya que sabemos que algunos antibióticos muy buenos pueden ser bastante tóxicos en este periodo de neonatología. Específicamente, por ejemplo, las fluoroquinolonas, que pueden causar alteraciones en algunos tendones y los, por supuesto, aminoglucócidos que pueden ser nefrotóxicos y ototóxicos. Debemos tener cuidado de estos si es posible para evitar el daño del medicamento, pero siempre, por supuesto, siendo una prioridad salvar al bebé sobre alguna discapacidad que podamos generarle por feo y difícil que esto suene. Usualmente para sepsis precoz tenemos que cubrir, por supuesto, a Streptococcus agalacti. Usualmente los beta-lactámicos tienen una función en esta bacteria y el E. coli lo podemos cubrir con aminoglucócidos, cefalosporinas, si tuviera meningitis, ya que los aminoglucócidos no atraviesan el sistema nervioso central. En la sepsis tardía, para los gran positivos como Staphylococcus aureus y epidermidis, puedo usar la vancomicina o la teicoplanina. Y para los gran negativos como la pseudomona, amicacina o septacidina. Entonces, estos son algunos de los que podemos utilizar. Por supuesto, hay mucha más variedad y una vez que nosotros tenemos el diagnóstico microbiológico, específicamente qué bacteria es y a qué es sensible, ya acotar el tratamiento para esa bacteria en específico, de nuevo, en cuanto tengamos los resultados microbiológicos. Ahora, si tenemos un adecuado diagnóstico y un tratamiento específico y pronto, podemos tener que los bebés se recuperan completamente de esta patología. Sin embargo, la mortalidad de la sepsis neonatal, si no damos ningún tratamiento, ronda el 50%. Uno de cada dos niños que se infecten y tengan sepsis neonatal y no demos un tratamiento adecuado, van a fallecer, dando la relevancia tan grande que tiene este tratamiento. Y hablando específicamente de América Latina, las muertes neonatales son más o menos el 30% causadas por infecciones. De manera que esta es una gran necesidad que todavía no tenemos completamente satisfecha en nuestro medio. Los recién nacidos de bajo peso, la sepsis por gram negativos y la meningitis tienen usualmente un peor pronóstico debido a las características patológicas de estos agentes y por supuesto que el paciente prematuro no tiene las mismas defensas tan desarrolladas que un paciente que nace a término. La meningitis puede dar además otras complicaciones importantes como ventriculitis y después dar hidrocefalia, que tiene que ser resuelta quirúrgicamente y con otras con otras estrategias terapéuticas. Y no es infrecuente que se desarrollen algunas alteraciones en el neurodesarrollo después de una sepsis neonatal, ya sea que ésta esté acompañada de meningitis o que no haya sido acompañada de meningitis. Frecuentemente puedo asegurar sordera y esto, esta sordera también incluso puede ser dada no solamente por la infección o por la sepsis, sino también por algunos antibióticos o tóxicos, específicamente aminoglucócidos que son usados en este tipo de pacientes. Y muy bien, esto es en general una visión de las sepsis neonatales, espero les haya servido mucho, les haya dejado en claro algunas cosas. Por supuesto, esta sepsis neonatal tiene que ser siempre tratada por médicos profesionales, entrenados y en entornos hospitalarios. No se recomienda nunca su atención en casa o digamos fuera de este entorno hospitalario, muchas veces incluso en unidades de terapia intensiva neonatal o en unidades de cuidados intensivos neonatológicos. Por fin, espero que les haya gustado mucho. Si tienen alguna pregunta o tienen alguna duda, no olviden dejarlo en los comentarios para que la contestemos. Suscríbanse al canal para más información como esta. Le quiero agradecer especialmente a los miembros de Patreon que nos apoyan muchísimo para hacer este tipo de videos y contratar a más personas como el escritor médico que justamente nos ayudó a hacer este video, el doctor Fernando Espinoza Lira. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan información.